Bueno, primero quiero agradecer las menciones que hizo el diputado Belanzarán acerca, y también lo voy a decir yo con toda claridad, de la incongruencia del PRI. Porque la misma reforma constitucional que se aprobó en diciembre del año pasado y las mismas leyes secundarias que estamos aprobando en estos días, Acción Nacional las propuso en el año 2008 y el PRI se opuso tajantemente a esta reforma energética. Y ahora sí están de acuerdo, porque ahora son gobierno, pero cuando eran oposición el PRI siempre privilegiaba el cálculo electorero a lo que era bueno para el país. Y eso también tiene que quedar claro en este debate y por eso, qué bueno que lo sacó el diputado Belanzarán y por supuesto yo subo a esta tribuna a recordarle al pueblo de México la enorme incongruencia del PRI cuando son gobierno y cuando son oposición. Dicho esto, paso a hablar acerca de la consulta popular. La ley federal de la consulta popular, diputado Belanzarán, yo creo que es muy clara. Sin embargo, cualquier duda que exista será la Suprema Corte de Justicia la que la resuelva. La ley federal de consulta popular establece que ésta podrá llevarse a cabo para cualquier acto legislativo del legislativo federal o para cualquier acto administrativo del ejecutivo. Al hablar de una reforma constitucional, estamos involucrando también a los congresos locales que conforman lo que la constitución llama precisamente el constituyente permanente. Por lo tanto, desde mi interpretación personal, se lo quiero dejar claro, desde mi interpretación personal, una reforma constitucional al pasar, al transitar por los congresos locales e involucrarlos a éstos en el proceso, así sea únicamente para aprobarla o rechazarla, no modificarla, ya no sería sujeto de una consulta popular. Pero en todo caso, diputado Belanzarán, eso lo definirá en última instancia la Corte. La interpretación que hemos hecho en Acción Nacional es esa. Por supuesto, no pretendemos tener la verdad. Consideramos que la razón jurídica nos asiste. Sin embargo, por supuesto que ustedes están en toda la libertad de juntar las firmas que se establecen y será la Corte, no será esta Cámara la que tenga la última palabra. Porque hay que tener en cuenta que son tres los supuestos o son tres los peticionarios de una consulta popular. El Presidente de la República, el Congreso de la Unión o al menos el 2% de los ciudadanos. En los dos primeros casos, esta Cámara y el Senado tienen que aprobar la realización de esa consulta popular. En el caso de los ciudadanos, no, no tenemos nosotros que aprobarla o rechazarla, sino que directamente la Autoridad Nacional Electoral valida las firmas y posteriormente la Corte es quien establece la constitucionalidad o no de la misma. Entonces, será la Corte quien tenga en ese sentido la última palabra. De la misma manera como también Acción Nacional ya convocó a una consulta popular y estamos ya iniciando el proceso de recolección de firmas sobre un tema que nosotros consideramos cumple con los requisitos establecidos en el 35 constitucional y en la Ley Federal de Consulta Popular. Es decir, es un tema de trascendencia nacional. Gracias, diputado. Gracias, diputado.